88.5, 88.5, Radio Tiempo, todo el tiempo. Tú sabes que es alegría, es meterle un mordisco a los patagones recién hechos y ponerle suero costeño alquería. Ni se diga, aunque también si cogen una yuca frita con suerito y picante. Uy, ¿y qué tal una empanada full bacana con la cremosidad alquería? Dar sabor y alegría a todas tus comidas con el suero costeño alquería, que se renovó y ahora es más rico. Más rico comparado con su forma atrio. Mmm, alquería. Oye, vecino, somos la familia Polo a Tierra que viene a lo bien. Si en problema no quieres estar, a Juancho Maraña no debes llamar. Ahorrarte unos pesitos te puede salir carito. Conectarte ilegalmente al servicio de energía te puede costar hasta la vida. Los Polo a Tierra, una familia en sintonía con el uso responsable y seguro de la energía. Afinia. Ve, pégate a lo bien, ve, pégate como es. Ve, pégate a lo bien, a lo legal y a lo bien. Coca-Cola sin azúcar bajó 500 pesos para que pruebes su gran sabor. La 250 mililitros ahora vale mil. La 400 mililitros, mil quinientos pesos. Y la 1.5 litros, cuatro mil pesos. Búscalo en tu tienda más cercana y no te quedes sin probar el gran sabor de Coca-Cola sin azúcar. Es por tiempo limitado. Más info en coca-cola.com.co. Precio sugerido. Calzado Bucaramanga. Es septiembre, mes de amor sin condiciones y amistad sin límites. Ven y vívelo al mejor estilo de Calzado Bucaramanga, regalando lo mejor de nuestra colección a tus personas favoritas. Calzado Bucaramanga. Diferencia tu paso al andar. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbes el expendio de bebidas empregantes a menores de edad. Yo hago un mercado en Olímpica y siempre busco los productos con el sello que dice Precios Rojos. Tienen el precio más bajo. Siempre con la variedad que me gusta y en los productos que necesito. Precios Rojos Olímpica. Alcanza pa' todo el mundo. Y la porción cuesta solo 600 pesitos. Cómpralo en tu tienda más cercana. Fabuloso alternativa al cloro ultra desinfectante tres en uno. Desinfecta, limpia y aromatiza con su frescura cítrica. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, infórmala ahora en tu Radiotiempo. Dos en punto. A las dos en punto, duro en todo el tiempo. Escucho Radiotiempo. Colombia se demora. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' no cuidarse y pa' sentir. Tomo café. Para que la salud y el amor. Queremos café. Para hacer lo mejor. Qué rico el café. Ey, tomemos todos juntos. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. Al aire, Robert Suárez. Robert Suárez, tu voz en Radiotiempo.